Después de un largo tiempo Después de un largo tiempo Hoy te he vuelto a encontrar Hoy te he vuelto a encontrar Nada nuevo me has dicho Nada nuevo me has dicho Tu lindo y dulce mirar Tu lindo y dulce mirar El día que te marchaste El día que te marchaste Yo me sentí ya a morir Yo me sentí ya a morir Perdí toda mi alegría Perdí toda mi alegría Y las ganas de vivir Y las ganas de vivir Nos vamos a San Marcos A la casa de la familia Cerna Pero el tiempo es buen amigo Pero el tiempo es buen amigo Que siempre lo cura todo Él me hizo que olvidara Él me hizo que olvidara Tu tristeza y mi amargura Así es la vida Cholita Pues que lo vamos a hacer Cuando un amor se termina Otro amor vuelve a nacer Así es la vida Cholita Pues que lo vamos a hacer Cuando un amor se termina Otro amor vuelve a nacer Así es la vida Cholita Pues que lo vamos a hacer Cuando un amor se termina Otro amor vuelve a nacer Así es la vida Cholita Pues que lo vamos a hacer Cuando un amor se termina Otro amor vuelve a nacer